En principio, nosotros hacemos una valoración, digamos, acotada y limitada, porque debemos reconocer que la apertura al diálogo es fundamental y esencial para cualquier objetivo a futuro, cosa que no teníamos. Nosotros en tres años, en cuatro años, esta es la tercera vez que entramos al despacho. Una vez cuando recién asumió el Intendente, cuando se dio el 32% de aumento, y hoy con el nuevo Intendente. La verdad que, por eso, en principio, esa valoración positiva la debemos hacer. Después esto se irá trasluciendo con el transcurrir de los días, si lo que hablamos ahí se va reflejando en hechos concretos o si no, si esto sigue en un caos general como veníamos padeciendo durante la administración de INSA. ¿Tuvieron la posibilidad de plantearle diferentes problemáticas puntuales en esta reunión? Sí, nosotros obviamente llevamos un esquema de reunión donde el primero y esencial era la relación sindical. Digamos, INSA generó una clara discriminación gremial y un ataque y un avasallamiento a las leyes que contemplan nuestra actividad, beneficiando a un gremio por sobre otro. Nosotros la bancamos, así le fue a INSA, nos estuvo peleándole hasta el último día. En principio quedamos que iba a dar vuelta de página y que íbamos a trabajar, él iba a dar libertad sindical y que obviamente tengamos una buena relación para poder encontrar en conjunto mejora para todos los trabajadores y que van a repercutir en los vecinos. ¿Cuál es el plazo que se le puede dar al nuevo intendente para esperar justamente la resolución de los conflictos que ustedes plantearon? Yo no tengo la bola cristal, Nati, pero la necesidad de la gente es mucha y bueno, nosotros entendemos que es un gobierno nuevo, también entiendo que Bertelli ha sido funcionario de este gobierno, del gobierno que se fue y fue de año concejal. Entonces él no le debe sorprender en la situación que encuentra el municipio porque él tendría que haber hecho la fuerza de contralor, tanto él como el otro 17 concejales. Entonces yo no fui a la reunión, pero me alegra de que haya dado vuelta la hoja sobre nuestro secretario general porque creo que era una persecución estrechamente política y por todos los reclamos que hacía nuestro secretario general y por supuesto que si siguen estas decisiones de seguir con el secretario general, nosotros estamos dispuestos a salir a la calle, esto no quepa la menor duda, defender a nuestro secretario general, que no le quepa la menor duda a nadie. Y después el tiempo lo maneja los afiliados. El afiliado tiene necesidades y las necesidades hay que cumplirlas. Él ganó y tiene que gobernar. Sí, sin duda, nosotros fuimos claros con eso. Porque a veces se malinterpreta el accionar de los dirigentes. Nosotros respondemos a los afiliados. Si yo mañana acá tengo 200 trabajadores dispuestos a que se les pague el aguinaldo y bueno, lamentablemente estaremos manifestando no si no nos paga. Eso como ejemplo. Pero también le hemos ido con el, digamos, contemplativo de decir, bueno, sabemos cómo está la situación, la conocemos. Todo lo que te fuimos a plantear no lo queremos que lo resuelva para mañana. Lo que sí debe elaborar una agenda de trabajo concreta y, digamos, direccionada a ir resolviendo los problemas que nosotros venimos planteando desde hace año. Y también hay cuestiones que tienen que resolver para ayer. Los trabajadores del cementerio no pueden estar inhumando restos con las manos. Tienen que tener los guantes, tienen que tener botines de seguridad para hacer los pozos. No se puede permitir cualquier cosa. Entonces, hay cuestiones que las tiene que resolver, vuelvo a insistir, para ayer. Será responsabilidad de él como la resuelve, no de nosotros. Bueno, en la medida que se vayan resolviendo esas cuestiones, nosotros después daremos plazo para otras cuestiones más profundas. Si lo hemos hecho siempre. Y obviamente lo básico y primordial es el tema del sueldo. Esa es la gran discusión que se nos viene también a corto plazo. Tenemos precios nuevos con salarios viejos. La verdad que la economía ha evolucionado desfavorablemente. Y nosotros los municipales que tenemos un atraso histórico, no podemos no ir a discutir salario. Así que le hemos pedido que convoque al Consejo del Salario en forma urgente. Y nosotros obviamente manejaremos alguna alternativa que después discutiremos con nuestros afiliados. Pero nos tiene que convocar a discutir en principio para poder nosotros transmitir a los compañeros. Si no nos convoca, y bueno, también indefectiblemente tenemos que plantear nuestra situación. Todo esto va a ser escrito por expediente. Nosotros todo lo que decimos le generamos expediente para que él conozca cuál es la opinión nuestra, más allá de lo que hablamos ayer. Pero bueno, la situación está difícil, conflictiva, digamos, con una posibilidad de conflicto siempre latente. Pero vamos a aportar lo mejor de nosotros y lo mejor de todos los trabajadores para acompañar en lo más que se pueda. Esperamos lo mismo y los mismos gestos de parte del Departamento Ejecutivo. ¡Gracias!